Hola amigos, ¿qué tal? Ya se conocen a los mejores cuatro equipos de la Liga de Campeones de CONCACAF. Este jueves, el Tigres de México cerró su pase a las semifinales tras dejar en el camino a Motagua, de Ninro Medina, que fue goleado por 5-0, 6-0 el global. Tigres se ha unido a León, Los Ángeles FC y Philadelphia Union como semifinalistas de la Champions de CONCACAF, que no tendrá ningún equipo de Centroamérica. Estancia, pues el hondureño de Ninro Maldonado, que no ha tenido minutos con Los Ángeles FC en este torno internacional, como sí lo ha hecho en la MLS en algunos de los partidos, como el del último fin de semana. ¡Saludos! Dice, el problema no es con vos, el problema es con el gremio de periodistas vendiendo humo, dice. ¡Saludos! Olimpia fue por el gol de visita a Motagua 6-0. Motagua es de 6-0, 1-0 en la ida y 5-0. ¡Qué pobre el fútbol hondureño! Es aquí donde, a ver, dejamos de competir, en la eliminatoria fuimos últimos, no hemos sido relevantes a nivel de clubes en este campeonato, Olimpia lo había hecho hace dos ediciones, donde se metió incluso a semifinales frente a Tigres, a este Tigres en aquel momento, dirigido por Tuca Ferretti todavía, y quedó eliminado de una manera decorosa, hizo un buen papel. Olimpia terminó ganando la Liga de CONCACAF el año pasado, o la edición pasada, y se ganó dos, de hecho, de ese formato. Pero a nivel de Liga de Campeones de CONCACAF, pues, terminamos siendo irrelevante, porque sí, algunas situaciones buenas para destacar, pero tampoco para aplaudir, para levantarnos de la silla y, pues, darle todo el mérito a estos equipos. Soy catracho por los equipos hondureños, no tienen nivel para competir, la culpa es de la Liga, dice Obner Cardenal. Nada de remontada, dicen por acá. Los que ríen, bueno, aquí hay un pleito entre Olimpia y Motown, están eliminados los dos. Olimpia quedó eliminado en la rota anterior y Motown quedó eliminado hoy, cayendo goleado. Pero aquí no es quién es peor, quién. Los dos están eliminados en instancias diferentes. Sí, Motown llegó a otra instancia. Y yo le doy mucho mérito a Motown porque lo que hizo contra Pachuca. Y había dado mucho mérito por lo que había hecho en la ida, a pesar de que, bueno, cayó 1-0, pero sabiendo las diferencias, pues, planteó un partido a su manera, con su estilo. Y terminó, pues, perdiendo, pero no de manera apuntada, como hoy. Hoy, pues, hablemos del juego de hoy y Motown se cae a pedazos en el tramo final del juego. Tres goles en los últimos minutos del partido. Una locura. Todavía el 2-0 no decía, bueno, 2-0. Un poco normal. Pero ya el 5-0, pues, nos vuelve a una normalidad dolorosa, que es la normalidad de los equipos hondureños en estas competencias internacionales. Y podemos discutir que Olimpia en la ida le ganó, sí, le ganó al Atlas y lo volvió. Y, pues, en la vuelta, la llevó oleada y no le ajustó. Saludos. Motown tuvo miedo escénico, dice César Frutos. Es lo mismo en todas las ligas, dice Andrés Moncada. Que tenemos que ser más unidos, Milton Laínez, todos esos jugadores. Bueno, Carlos Garza. Vamos los Tigres. Que por lo menos avanzó a cuartos en el campeón vigente de México, Roberto Ramírez. Sí, sí, es un mérito que hay que destacarlo. Pero al final también hay que ser críticos, hay que ser duros y muy autocríticos, sobre todo, de lo que está viviendo en general el fútbol hondureño en todos los niveles. Y ahí vamos a comenzar a aterrizar en los mismos temas, probablemente, que el fútbol base, que no hay cancha, que a nivel de dirigencia se cometen muchos errores, que la generación de futbolistas ya no es la misma de hace algunos años, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que comenzar a plantearnos realmente soluciones a corto, a mediano y a largo plazo, para que nuestro fútbol vuelva, de alguna manera, a ser protagonista, a competir. Viene la selección nacional ahora en junio, en Copa Oro. Bueno, no estamos en el Final Four, veremos qué pasa con la H en este torneo de naciones de la CONCACAF. Y pues tenemos incertidumbre en lo que puede pasar por muchas situaciones. Saludos, aquí no se vale perder, aquí lo que vale son las palizas, dice Raúl Mendoza. Estamos fregados. Arnaldo Almendares. Grande, Motagua, y más grande en América. Bueno, saludos. A esos mexicanos se las tiran de grande, dice Giovanni Matute. Al Mundial no vamos, pero a Tigres le ganamos, dice. Ya se sabe que no estamos a la altura de ningún equipo mexicano. NASA y Castellón a la H. Todo Centroamérica el fútbol es de bajo nivel. De acuerdo, nos hemos quedado. Los costarricenses no han competido tampoco. De verdad que no se queda sin palabras. Imagínense que en este torneo internacional, ahora mismo, ningún equipo mexicano ha mostrado una superioridad como hace algunos años. De hecho, Tigres hoy tuvo unos últimos minutos inspirados y terminó goleando a Motagua. Pero no es que ha sido un Tigres espectacular. No creo que Tigres con este resultado se crean nuevamente que están en el mejor nivel porque no lo están. Y León sufre para ganarle a un equipo haitiano. Bueno, al menos no sufrió, pero perdió uno de los dos partidos y ha sido objeto de crítica porque traer al club haitiano para un mexicano es imperdonable. Así que así están las cosas. Vive el Motagua, dicen por acá, y no dicen que Motagua es el rey, pues hoy Maratón por Motagua llegó lejos. Saludos, motagüenses, dice Danilo Mencía. Y ahí estamos saludándolos a ustedes. Son duras sufriendo con, dice por acá, pues están los peores equipos de la Liga MX. Gracias a eso, Javier Hernández. Ustedes como periodistas son mediocres, dicen. No exigen a los dirigentes de la selección, solo... Saludos, buenas noches y bendiciones. Estradicha, Brian Ortiz. En todo estamos mal. ¿De qué sirve que esté remodelando los estadios si no tenemos fútbol? Dicen por acá Santos Membreño. Bueno, yo les leo. Usted tiene todo el derecho de opinar todo lo que quiera. No tiene límite para opinar acá en estos espacios. Y ahora vendrá el análisis y las quejas y la crítica dura, seguramente, de todas partes. Así como ustedes, cuando los estoy leyendo, están bravos. Dice por acá David Achaga que esto refleja la mediocridad de la Liga. Saludos, hermanos, del monumento en Huascorán. Vaya, saludos, Jonathan. No trabajan las ligas menores, nos dicen por acá. Vayan a dormir mejor, dice Emerson Méndez. Hasta la nueva camisa de la H, no, dice. Emerson Maroni. Bueno, hay muchas cosas para contar. Ahora le toca la pobre pesadilla que es Olimpia. Viva Tigres, dice Benvin Mateo. ¿Cómo quedó Motavo, amigo? Perdió 5 a 0. 5 a 0. Gracias para ver el video. Gracias por ver el video.